Hola, ¿qué tal? Buen día. En realidad vengo en representación de la FESTRAN, que es la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Venimos a acompañar a Sergio Fontana, a toda su comisión directiva y a la familia municipal de la localidad de federación. Bueno, en la mesa paritaria que estamos celebrando, pasamos un pequeño cuarto intermedio acá con el intendente local. Comentanos cuáles son las expectativas que tiene el gremio y cuál es la propuesta que tiene el municipio. Bueno, el gremio se va a encargar personalmente de hacer llegar la comunicación oficial, pero ellos estaban pidiendo de inmediato una recomposición salarial de un 15%, teniendo en cuenta los índices inflacionarios que llevamos en la Argentina, que ya están casi en el 20%. Y bueno, se ha dado una mesa de diálogo que es importante, una charla, un intercambio de conceptos, y ahora se va a formar un acta por lo que se habló en la reunión. Ellos lo van a compartir con su gente, el municipio lo compartirá también con la ciudadanía y se convendrá a una nueva instancia paritaria para el próximo viernes, en primera instancia, teniendo en cuenta que el jueves habría una sesión del Consejo Deliberante, que sería una importante sesión deliberativa que podría llegar a traer parte de las respuestas que necesita el empleado municipal. Tengo que hacer una acotación, que es que la canasta básica familiar está en los 45.000 pesos argentinos, y por otra parte la pobreza en la Argentina asciende al 40,9%. Estos índices son más que importantes a la hora de sentarse a entablar un diálogo, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Más teniendo en cuenta que veníamos con un salario del empleado municipal de federación, uno de los más altos de la provincia, y que está perdiendo un poquito de terreno. Esta situación ha complicado mucho, en particular a la localidad, que, bueno, mucho de lo que se produce y se genera aquí es con el turismo y con el puerto de la Norte. De todas maneras, tengo un gran Secretario General, bien acompañado por su Comisión Directiva, asesores y cuerpos de afiliados y delegados, que realmente creo que van a, a lo largo del camino, antes del fin de año, van a tener respuestas. Esta semana va a haber respuestas concretas, y antes del fin de año también. Bueno, lo que vos bien decías, muchas veces es atribuible a muchos años que en esta democracia no se han resuelto las cuestiones básicas, y que una pandemia como la que estamos padeciendo todos, bueno, hace tambalear cualquier armado y organización social.